Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan El puto amo Hola, hola gente CIA, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos en Diablo de Ripple Souls, estamos en el patch 2.7.5, el de la temporada 28 Y vengo a traeros la guía del ZDH o del Demon Hunter Support Tengo una guía prácticamente igual o muy parecida de la temporada pasada Pero bueno, como esta está siendo tan popular, en dos jugadores un montón de Demon Hunter Support En tres jugadores Demon Hunter Support y en cuatro jugadores en el meta de poseo Demon Hunter Support Con lo cual creo que es bastante obvio que una vez que tenemos al bicho por aquí haciendo acto de presencia Pues hay que echarle un vistazo rápido, ¿vale? Este bicho es el mejor que hay ahora mismo del support, el support indiscutible principalmente por esta arma Esta arma no tiene ningún punto de sentido dentro del juego Cuando la metieron ya dijimos que estaba muy desbalanceada y sigue muy desbalanceada Esta arma aumenta un 150% el daño de los carries Eso significa que si yo tengo dos carries y yo llevo este arma, yo cuento por tres más ¿Comprendéis? Les triplico el daño Así que es como si lleváramos cinco carries gracias a mí, es ridículo El Demon Hunter sería ahora mismo dentro de la lista de los supports Sería el más útil de todos, con mucha diferencia Seguido por el Bárbaro, que lo que hace es que principalmente pulea, junta enemigos Y luego en tercer lugar meteríamos el Necro porque da probabilidad de crítico, puede aturdir, etc Pero este sería con mucho, en mi opinión, el mejor de todos con mucha distancia Vamos a echar un vistazo primero de todo al equipo, a las capas de supervivencia Y a qué es lo que yo le aporto a la party Siendo que yo soy el Demon Hunter, siendo que yo soy el support, ¿qué gana el carry por llevarme con él? En primer lugar gana un 150% más de daño cuando yo autoataco a los enemigos Cuando golpeo con el disparo entorpecedor, pum, 150% más de daño Luego por aquí gana otro 10% más de daño Y le quito un 10% de daño a los enemigos con la toxina eficaz Además gana un 85% de daño si se mete en mi óculo ¿Vale? Estadito correcto Gracias al destellulador ganaría otro 10% de probabilidad de golpe crítico Pero en realidad es un 18% porque lo aplicamos con un disparo múltiple que gana un 8% Con lo cual un 18% de probabilidad de golpe crítico Llevamos Nemesis, cuando hace falta aplicamos, tocamos un pilón y generamos bichitos Luego adicional a eso, llevamos por aquí un marcado para morir Que aumenta un 15% el daño que reciben los enemigos Llevamos también un lobo, que aumenta otro 15% el daño que hacen los aliados Llevamos también por aquí el centinela protector Que hace que los aliados sufran un 25% menos de daño Ralentizamos a los enemigos, lo que hace que se aplique la gema de apresados todo el rato en todas partes Como podéis ver, no son pocas cosas las que hacemos Bajamos un 25% el daño de los enemigos Y en según qué situaciones, también lo más importante Una de las cosas más importantes que hace este bicho es el mapeo Yo puedo estar dando vueltas alrededor, dirigiendo a la parte Mientras el bárbaro bulea donde yo le diga Trae bichos, pega gritos y mantiene a salvo a los carries Yo voy mapeando y diciendo Ahora vamos a tirar por aquí, ahora vamos a tirar por allá Ahora nos vamos a mover hacia aquí, ahora hacia allá Que eso en realidad lo debería hacer el bárbaro Pero ahora mismo el Demon Hunter puede compartir ese peso Porque una vez que marca a todo el mundo Es bastante fácil que te muevas un poquito alrededor Mapees y decidas las rutas Bien, voy a explicaros lo que tiene que llevar el equipo para que sobrevivamos Es un personaje basado 100% en supervivencia De hecho tengo 2 millones y pico de vitalidad Y no de vida, y no tiene ningún sentido Este bicho se pone él solo, sin nada especial De hecho lo podemos ver Él solo, sin nada especial Se pone en 4.000 millones de dureza Pero es que a poco que tengamos un par de santuarios Yo me he puesto en 23 millones solo Y en 60.000 millones En party No tiene sentido, de verdad, no tiene sentido Vamos a utilizar en el cubo el fin de la odisea Con las muñequeras de claridad Con la grandeza real Esto se puede cambiar Si en algún momento nos vemos apurados Podemos quitar este y poner una corona de Leori Para bajarnos los CDs O cualquier otra cosa que nos pueda hacer falta Pero considero que es la mejor opción que tenemos Luego, veréis que hay alternativas Que utilizan también, en lugar de esta versión Utilizan también la Buriza La Buriza lo que hace es que al perforar los proyectiles Aplicamos a más enemigos el ralentizar Se pondría la Buriza en lugar de la curvatura de Yang No importa La que más rabia os dé La Buriza es mucho más útil Y la curvatura mucho más cómoda Bien Curvatura de Yang la vamos a llevar Con destreza, vitalidad, tiempos y costes Entonces le quitaríamos aquí el daño Y le pondríamos vitalidad Esto es una curvatura de Yang normal y corriente Bastante útil Y se lleva principalmente por la reducción de costes Y haremos un óculo con tiempos, destreza, vitalidad Y con la toxina en este caso El guante Yo le he metido un guante de veneración Porque me es muy cómodo Que cada vez que metría la poción Y me dé un santuario Me dure 10 minutos 10 minutos de reducción de costes 10 minutos de reducción de tiempos De velocidad de movimiento Me parece demasiado bueno Así que en esta temporada 28 Creo que esto es súper importante Los guantes los llevaremos con destreza, vitalidad Vida por golpe Y reducción de tiempos La hombrera sería destreza, vitalidad Reusistencia a los elementos Y tiempos Utilizaremos la hombrera de tierras del terror El yelmo de tierras del terror En lugar de resistencia Y tendremos que tener vitalidad El peto va a ser una corazaquila Así Destreza, resistencia En lugar de 15% de vida Sería mejor menos 11% de daño de élites Pero os sirve igual Luego vamos a añadir el set de Crimson Con destreza, vitalidad, resistencia, vida Y destreza, vitalidad, resistencia, armadura Y el pantalón del set Con destreza, vitalidad, resistencia ¿De acuerdo? En cuanto a la mano izquierda Vamos a usar el morral de bombardero Para tener más centinelas Eso significa que yo a Miss Carrey Les puedo estar poniendo centinelas Por todo el rato Por todo el radio Ahora os explicaré el gameplay Y veréis que es súper sencillo Lo vamos a llevar con tiempos Velocidad de ataque Destreza, vitalidad Y si en vez de probabilidad de golpe crítico Le podéis sacar vida por golpe Pero alguna cosa del estilo Se agradece Súper importante que ni una sola pieza Lleve daño de área Luego llevaremos un Zodíaco Con tiempos, costes, velocidad de ataque Un brazal Con destreza, vitalidad, resistencia, armadura Y el amuleto será el del tiempo Con destreza, vitalidad, vida y tiempos ¿De acuerdo? En cuanto a las gemas Usaremos una esotérica Para tanquear un poquito más Un destellulador Para darle crítico a nuestros aliados Y una toxina eficaz Diamantes en todo el equipo Incluido el yelmo Y una mateísta por aquí En cuanto a las habilidades Vamos a utilizar el disparo en torpecior Con disparo esparcido Para hacer esto Para que cuando golpeamos a un enemigo Se contagie a más enemigos Ralentiza y entorpece Hasta 4 enemigos con cada disparo Vamos a utilizar luego El acribillar con sombra veloz He visto gente que lo prueba Con rastro gélido En realidad no os interesa Estar metiendo control de masas Os interesa Estar haciendo como la máxima área posible Para que podáis Mapear bien Luego llevamos el centinera protector Para bajar el daño Que reciben nuestros aliados El marcado para morir Para aumentar el daño Que hacen nuestros aliados El disparo múltiple Que es el disparo de frío Que al aplicar Tanto esto como El destellulador Meten un 18% Más nuestros carries Y luego llevamos El compañero lobo Que va a estar Spameándose todo el rato Ingeniería Para alcanzar los 5 centinelas Trampas debilitantes Para bajar un 25% De daño A los enemigos Cada vez que les golpean Los centinelas Perfeccionista Que esto lo que hace Es un poquito más tanque Y percepción Para no morir Que os apetece Quitaros percepción Podéis Normalmente yo la llevo Principalmente por el Por el lag Porque continuamente Estamos recibiendo lagazos He visto gente Que juega con ventaja táctica He visto gente Que juega con venganza sangrienta He visto gente Que se mete Con Principalmente Ventaja táctica O cazas en cuartel Estas dos serían Las más usadas Tened en cuenta Ventaja táctica Si os la ponéis Necesitáis un detonante Necesitáis algo Para activarla Vale Salto mortal Poder de las sombras Cortina de humo Necesitáis algo Vamos a hablar de Aquí por supuesto No llevamos seguidor Nosotros somos el seguidor Vamos a hablar del paragon Dentro del paragon Utilizaríamos velocidad De movimiento Y vitalidad Aquí en ataque Lo único que nos interesa Sería la reducción de tiempos Quizá velocidad En defensa todo Resistencia Armadura Vida Regeneración de vida En ese orden Y en utilidad Vamos a llevar Vida por golpe Reducción de costes Y radio recogida El daño a área No se pone Si vais a jugar en party El daño a área No se pone El daño a área Es hacer que el servidor Tenga más cálculos Si vosotros no queréis Hacer que el servidor Tenga más cálculos Entonces vosotros Cuando deis aquí A detalles Vuestro daño a área Tienen que marcar Cero El de todos los support Porque cada vez Que hagáis daño a área El servidor está sufriendo Así que no os lo pongáis Y no podéis llevar Ni una sola pieza Con daño a área Vale Vamos a abrir una 140 Para que os explique la mecánica Lo único que vais a tener que hacer Va a ser ponerse En autocastido el compañero Y entramos Aquí contad con que Se supone que llevamos un bárbaro Que va a hacer cosas Va a pulear Nuestro trabajo Es muy sencillo Nosotros Nos ponemos con 10 cargas De inercia Para tener velocidad de movimiento Y nos movemos Si Cuando nosotros nos movamos Y encontremos un sitio Donde queremos parar a pelear Toda esa sensación De que está un poco alto Imaginad que ahora Mi bárbaro Llega y da aquí un pisotón Lo que yo tengo que hacer A la pull que ha creado el bárbaro Es tirarle El marcado para morir Y el autoataque Marcado Autoataque Estos bichos ya están Marcados y autoatacados El disparo múltiple Y el marcado Con lo cual ellos ya reciben Un 30% más de daño Y un 18% más de crítico Y como yo de forma pasiva Gracias a tierras del terror Estoy tirando el enraizar El disparo entorpecedor Están recibiendo un 150% más de daño Si Hasta ahí todo claro Recupero mis cargas Y hasta ahí todo claro Marcado y autoataque Vale pues Todas las habilidades Que me quedan por usar Son la torreta Yo tengo que buscar Los puntos alrededor Donde mis carries se van a poner Y ponen la torreta ¿Cuáles son esos puntos? Pues habitualmente El carry Lo que suele buscar Es un óculo Si yo veo un óculo Pongo la torreta por aquí 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 Y donde estén los óculos Entonces Marcado para morir Multidisparo Y a buscar donde ponerle Las torretas a los carries Ahora más o menos Imaginad que mis carries Ya están posicionados Y están pegando Y aquí ya no pinto nada Yo aquí ya me voy Y busco la siguiente pull Y la encuentro por aquí Echo un vistazo por aquí Echo un vistazo por aquí Más o menos ya está todo agregado Y entonces marco Venir aquí Y pongo un banderín Ya saben Le sale la onda Ya saben que aquí es donde Quiero que vengan Planto el marcado para morir Planto el autoataque Viene el bárbaro Hace el pisotón Y empiezo a traer la parte Marcado para morir Autoataque Pongo las torretas Igual viene aquí el carry Igual viene aquí el carry Igual viene aquí el carry Igual viene aquí Igual viene aquí Y ya me quedo aquí marcando Cuando toda esta pull Este siendo volatilizada Por los carries Yo ya me voy a la siguiente No tenéis que iros En cualquier momento Estáis ahí Dais utilidad Aportáis un montón Pero no aportáis nada Si ya está todo marcado Ya está todo en funcionamiento Ahí ya no pintáis nada Entonces vale la pena Que os mováis un poquito Mientras no haya suficientes Biches como para que valga la pena Vuestro tiempo El de vuestros carry No paréis Aquí por ejemplo A lo mejor ya vale la pena Parar aquí Pues yo aquí cojo Y digo venga Marcado Autoataque Los centinelas Los carries Que prácticamente no En los centinelas Entonces los tengo que poner Donde yo creo que ellos Se van a poner Que es en el perímetro De la pull Más o menos a 50-80 metros Para activarse Por supuesto No se van a meter dentro Y donde salen los óculos Si sale un óculo dentro Y yo lo veo Automáticamente voy a ponerse Bien Esto está muy bien Pero voy a enseñaroslo Ya digamos de forma práctica Voy a abriros una Voy a ver si me dejan Va a quedar Y voy a abriros una falla De verdad Y vais a verlo de forma práctica Si no Vamos a hacer así Y ya está Esto de aquí Es una Vamos a hacer una 149 Y luego una 150 Y voy a enseñaroslo Yo estoy yendo de Demon Hunter Vamos a ponerlo Vamos a acelerar esto un poquito Esto es una 149 Es importante Es muy importante Primero que entendáis Si el servidor funciona bien El servidor funciona bien Podéis pullear Si el servidor funciona mal Pulls muy pequeñitas Porque si no El lag El daño aérea Va a matar vuestros carries Yo en este caso Lo que hago tal cual llego Es echar un vistazo alrededor Ver donde están los bichos El bárbaro Acaba de pegar el pisotón El bárbaro El momento del bárbaro Pegar el pisotón Marcado para morir Multishot Para hacer el daño crítico El 18% de crítico Y ahora tengo que buscar Donde plantar los tendrilas Veis a la izquierda Que hay un par de oclus En el perímetro Pero mi carry Se ha puesto arriba a la derecha Voy a intentar poner las torretas Arriba a la derecha Y abajo a la izquierda Los carries Ahora mismo El daño que tienen La superciedad que tienen Si no van con foco y sujeción Es bastante alta Entonces la torreta Es lo más secundario El que tiene que encargarse De aplicarles el grito La inmortalidad Es el bárbaro Vosotros Mola que estéis ahí Mola que estéis atentos Pero no sois la clave Para que sobrevivan No sois la clave Sois la clave para que hagan daño Vale entonces yo ya he marcado La party Yo ya he marcado más o menos La pull Ya está Mi trabajo ya está hecho De hecho los centinelas Si os paráis a mirar Los centinelas están puestos Pues uno aquí a la izquierda En el óculo Tenemos otro aquí abajo En el carry Tenemos otro aquí abajo Por si les da por ir a este perímetro Y tengo otro arriba Mis cuatro centinelas Están puestos Mis marcados están puestos A los bichos les sale encima El iconito De que están dentro Del valle de la muerte Mi trabajo está hecho Yo ahora ya me podría ir A coger otra pull Cuidado con eso Por el tema de las que os decía Pero spamean la party Tanto como podáis Para pillar santuarios Y aquí ya Me imagino dentro de no mucho Yo me voy a ir a buscar otra pull Para decirle Vale ahora tirad por aquí No os alejéis demasiado De los carries Porque al final ellos Tienen que sentir que estáis ahí Pero un poquito antes De que la pull muera Ya tenéis que estar diciéndole Hacia donde tienen que ir Si podéis Tenéis que ir diciéndole Hacia donde queréis que vayan Vale Llega una siguiente pull Han encontrado un elite Mientras yo miraba los perímetros Han encontrado un elite ¿Veis el suelo? Tal cual he visto Que han encontrado una pull La pull se monta sobre el elite La pull es la bola de enemigos Les tiro el marcado para morir Que ya lo tienen justo debajo Les tiro el multishot Pongo las 4 cronosferas Y marco a todo el mundo Con el autoataque Que eso ya lo hago De forma pasiva con el acribillar Vale Ya está todo marcado Ya está todo listo Voy a poner las cronos Ya están puestas las 4 cronos Pues a partir de aquí ya Al rededor a dar vueltas Ya va a caer el elite Yo ya tengo que estar buscando otro ¿Comprendéis? Todo el rato uno Otro Otro Tenemos que estar en movimiento Tenemos que estar todo el rato en movimiento Yo tengo que intentar Que esta gente tenga algo que hacer Todo el rato Ellos no pueden perder el tiempo En buscar cosas Su trabajo El trabajo de los carries Es matar No es estar por aquí dando vueltas No es estar como pollo sin cabeza Un buen support Tiene que hacer varias cosas Tiene que hacerlas bien Tiene que estar todo el rato por delante De la parte Y marcando por donde te tirar Su trabajo tiene que estar hecho El 100% del tiempo Y luego hay pequeños toques de calidad Que cuando los ves dices Este support me gusta Toques de calidad del tipo Cuando sale determinado boss Buguearlo contra la pared Para que el boss no te dé problemas Trucos del tipo Cuando me quedo un poquito colgado por detrás O lo que sea Bien abrirme una puerta O a desbuguearme lo que sea O a protegerme Trucos del tipo No se va por ahí Me deja solo Y está haciendo su puto trabajo Trucos del tipo No hace falta que le cantes Cuando quieres un pilón Él sabe cuando tiene que pillarlo Por ejemplo Un protector En cuanto lo ves lo pillas Un pilón electrificado Salvo que estéis muy apurados Yendo a una falla Que no podéis hacer En cuanto lo ves lo pillas Pero marcando O sabiendo Si el bárbaro te ha visto venir Y o va a coger el bicho del pilón Y se lo va a llevar O si va a venir toda la party El pilón Luego por ejemplo Cuando lleváis electrificado Tú llevas electrificado Igual que tu party No te puedes ir de paseo Cuando lleváis electrificado Toda la party Tiene que funcionar en equipo Aquí por ejemplo Se han encontrado un elite Han hecho ellos mal la ruta Y se han encontrado un elite Yo no puedo irme de paseo solo Llevo un electrificado Yo tengo que irme con la party Entonces tenéis que entender Que sois un equipo Sois una party Aunque tengáis un rol Un poquito más independiente Yo ahora Sé que aquí arriba Tiene que haber otro elite Conoceros un poquito Los mapas también suelen ayudar Entonces voy a mirar un momento Por el elite que nos puede faltar Para irnos O para decir Ya está gente Nos vamos Aquí está el elite que faltaba Ya lo he encontrado Lo marco con el banderín Le hago el marcado al bicho Le hago el autoataque Pongo las cronosferas Y a marcar todo lo que hay alrededor De aquí ya nos tenemos que ir Ya no queda nada más en el mapa Así que en cuanto hayan caído Estos dos o tres elites Yo ya Siguiente nivel Es un poco más frenético De lo que parece Pero este concretamente Es el personaje más fácil de jugar El Demon Hunter Support Es el más útil Es el más tanque Es el más todo También tenéis que valorar un poco Y ahí ya depende De los Digamos de la autoridad Que le echéis Tenéis que valorar un poco Cuando vale o no vale la pena Quedarse Hay momentos en los que Si tenéis un elite solo Con Goliat Y nada más Decid Vámonos Y montamos otra pool No os quedéis con un elite En solitario Yo aquí por ejemplo Quizá no me habría quedado Lo que pasa es que mis carries Tienen un daño absurdo Pero yo aquí Me habría ido a la siguiente pool Y que el bárbaro se moleste En traerse a este elite Comprendéis Hay momentos en los que Hay que echar un par de narices Y decir No Avanzad Y tenéis que entender Que no se trata de matar Todo lo que os crucéis Esto no es Diablo 2 Aquí se trata de conseguir Hacer una pool buena ¿Veis toda la cantidad De bichos que estamos dejando Sin matar? Porque No están juntos No están en una zona Que nos permita hacer Una mega pool Y mis carries Llevan daño de área Necesitan bolas gordas De enemigos Entonces vamos a hacer Una buena Una buena pila de bichos En el sitio que toque Y si este nivel no es Nos vamos al siguiente No pasa nada Cuando juguéis Lo suficientemente bien Y la suficiente cantidad de horas Veréis que si no se completa La falla en el nivel 2 Se completa en el 3 En el 4 En el 5 Por eso no hay que agobiarse No hay que agobiarse Porque los personajes Están pensados Para hacer lo que tienen que hacer En situaciones Mira esto es una plaza Aquí sí que nos interesaría Montar una buena bola De hecho con la cantidad De barra que tenemos Si llegáis al 92 93 94% No os calentéis demasiado En intentar completar La falla ahí Porque con una pool de blancos Normales y corrientes Ya deberíais llegar Pero tampoco perdáis el tiempo Aquí por ejemplo Quizá podríamos habernos movido Porque el elite está solo No tiene blancos Que hagan que generemos Ondas de daño diaria Repito que nos vamos a quedar Porque mis carries Tienen mucho daño Pero esto Seguramente habría sido mejor Haber avanzado un poquito Y haber hecho una pequeña pool de blancos ¿Qué pasa con el boss? El boss es sencillo El boss le pones El marcado para morir El multishot Le planta los centinelas A los carries Normalmente yo lo que hago Aquí es plantar los centinelas En el perímetro Y ellos, los carries Yo sé que Si el boss está aquí Van a estar moviéndose Por este perímetro Pues yo lo único que tengo que hacer Es plantar un centinelas A cada poquita distancia Y que ellos se apañen Le ponemos el marcado Le ponemos todo Si aparecen óculos Obviamente ellos van a ir a los óculos Y otra cosa que podéis hacer Es poneros entre el boss Y el carry Os ponéis vosotros Si el boss Carga Lo paráis Si el boss Le tira cualquier cosa La paráis Si vosotros os ponéis de muro El boss Va a atacaros a vosotros Pensad que Aquí ya no hace falta Tirar con el acribillar Lo que necesitáis Es que esté enraizado Que lo podéis hacer Con autoataques Y marcado Y con el multi strike Entonces Os quedáis aquí Medio autoatacando Y ya está Y si él va a pegar Que os pega a vosotros Que lo paráis con el pecho Luego también En el caso En el caso de este tío En concreto Que va generando Bolas de frío Tendréis que intentar Parar vosotros Las bolas de frío Que no lo haga vuestro Vuestro carry Que no os haga falta Que lo haga vuestro carry Vamos a pasar A la siguiente falla Esto por ejemplo Es una falla 150 ¿Vale? Durante la falla Me vais a creer Que ha sido lo mismo Hemos ido más o menos Montando las pools He ido marcando Donde quería que se hicieran Las pools De hecho estábamos en chat de voz Les decía Subir la escalera Bajad Matad por aquí Matad por allá El servidor respondió muy bien Para ser una 149 150 Estuvimos saliendo Y entrando hasta que Vimos con un server Que iba muy bien Se notaba mucho Cada vez que hacíamos Una bola de enemigos La cantidad de enemigos Que generábamos Se notaba mucho Que el servidor Respondía muy bien Al daño de área Aquí por ejemplo Tenemos un problema Y es que aquí Hay un círculo Una especie de cuadrado De daño de fuego Aquí en mi opinión Lo que tendría que pasar Es que los dos carries Se quedan en la puerta Y les ponemos todo el tanqueo Y le vamos trayendo Al cuello de botella De la puerta A todos los enemigos Ellos de todas formas Como van bastante fuertes Se van recolocando Por la zona de la puerta Lo podéis ver aquí Pero yo les marco No, no Quedaos en la puerta Y ahí vamos preparando Las bolas de enemigos Vamos avanzando un poquito Vamos En el caso de De que estéis en falla superior Esto ya son tips avanzados El pilón de velocidad No se pilla Repetiré El pilón de velocidad No se pilla Vosotros diréis ¿Por qué? No tiene sentido Es un pilón Es otro élite Es más velocidad de ataque El pilón de velocidad No se pilla No le afecta A los carries Y lo que si vais a conseguir Es que vosotros Cuando tengáis un bicho encima Pegues saltitos Si el bicho pega saltitos No No se Adquiere resistencia Control de masas Y el bárbaro No lo puede juntar Entonces estáis puteando Al bárbaro Para encima no ganar nada A cambio Que valga la pena El pilón de velocidad No se pilla Se pilla Cuando llegáis al boss Si solo queda el boss Y lo pillan los carries No lo pilléis vosotros No lo pilla la persona Con los nemesis Entonces vamos a sacar Aquí ya al boss final Pequeño truco Contra el boss final Hay muchos bosses Como el caso de este Que cuando estás peleándote Con ellos Lo que hacen es Huir hacia atrás Hacen como un salto Hacia atrás Le pasa a este Le pasa por ejemplo A Teris Le pasa si no recuerdo mal A uno de estos Que es un Kun Maguete Y luego también Hay otro tipo de bosses Como Perendi Que pega hacia adelante Y hay que pegarle desde atrás Hay varios de esos Si sabéis reconocer al boss Y sabéis un poquito Sus mecánicas También como support Podéis hacer un trabajo Muy sencillo Que es dejarlos quietos Ya sea porque el bárbaro Tenga la posibilidad De perma estunearlo O sea porque Como vamos a hacer ahora Lo ponemos contra una pared El carry Tiene el potencial De frenar al boss De dejarlo totalmente aturdido Para que no se mueva Y eso es otro toque de poder Yo le he dicho muchas veces A la gente Mira ahora mismo Tal y como está el boss Si yo me posiciono Aquí delante suyo El boss me va a estar pegando a mi Cada vez que intento Ir hacia atrás Aquí se pega contra la pari Y no se mueve Si yo lo consigo dejar Aquí atascado Mis carries van a acertar Al 100% de los golpes He dicho más de una vez Cuando tienes a un support bueno Se nota Se nota mucho Cuando estás jugando Mira aquí por ejemplo Si tira hacia atrás Va a ir hacia allá Yo me tengo que poner aquí Para que el bicho Cuando huya Huya hacia arriba Y no se escape Y coge y me recoloco Para que cuando el bicho Huya de mi Huya hacia atrás Y se tope contra la pared Cuando veis a un support Que hace este tipo de cosas Quedaoslo Quedaoslo porque ese tipo de support Marcan la diferencia muchísimo Que os vaya indicando Por donde tirar Que os vaya diciendo Donde moveros Que vaya bugueando a los bosses O que vaya bloqueando a los bosses Para que no os den problemas Se nota demasiado Cuando alguien conoce Este tipo de tips De truquillos Y de hecho El bárbaro ahora mismo Una de las cosas que está haciendo Es meter a los bichos Que hay alrededor Dentro del boss Para que cuando ellos Atacando al boss Los maten Generen óculos Y yo mientras tanto Tengo mis 3 o 4 centinares alrededor Ese tipo de chorradas Que el bárbaro va bien en su trabajo Que se nota en un mundo Se nota en un mundo Así que nada más Esta es la build Del Demon Hunter Support Como estáis comprobando 150 en 5259 O sea Estamos haciendo unos tiempos De la hostia Creo que a estas alturas Puedo decir que más o menos Entiendo como funciona la build Y todo lo que os he contado Es como yo las voy usando Un poquito más gente Un abrazo Espero que os sea útil Y nos vemos Un abrazo